Muy buenos días queridos amigos y hermanos, que Dios te colme de ricas y abundantes bendiciones. Te habla Oseas Morales Ruiz y hoy estamos en el día 14 de estos 40 días de ayuno y oración. Hoy lo hemos titulado Oración y Confianza. Lo hemos enfatizado en lo que dice Salmos capítulo 5 versículo del 1 al 3 y nos dice Escucha Señor mis palabras, atiende mi lamento, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Aquí vemos que David se dio cuenta de que debía de confiar en Dios. El Salmo comienza con una oración a Dios y expresa luego una dedicada y decidida confianza en Dios. Después clama por la dirección divina en las perplejidades de la vida y finalmente exhorta a todos a que depositen confianza en Dios. Es notable que David, aunque era rey, reconociera su sumisión ante el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. En este pasaje, Dios, el Elohim, se reconoce como el Omnipotente. David lo reconoce como el Todopoderoso. Cada día debemos de reconocer a Dios y confiar cada día más en Él. Debemos de confiar en sus palabras. Debemos de creer de que Él va a cumplir su promesa. La oración diaria es bien importante en tu vida. Tan esencial como nuestros alimentos diarios. Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La vida diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia. Hacés la oración diaria. Un crecimiento en nuestra vida espiritual. Como el alimento temporal, lo es para nuestro beneficio espiritual. Así es la oración. Es un alimento espiritual. No se renueva cada día. Deberíamos acostumbrarnos a elevar una oración cada día. Por el esfuerzo para perseverar siempre. No hay seguridad separándonos ni un momento de Cristo. Debemos de estar más aferrados a Él y más conectados con Él. Tal vez el día de hoy tienes algún problema. Tal vez dices, confío en Dios, pero todavía debo mi carro. Confío en Dios, pero tengo problemas. Confío en Dios, pero todavía no he terminado de pagar la universidad. Confío en Dios, pero mi madre tiene cáncer. Confío en Dios, pero ¿por qué me pasa esto? Tal vez te preguntas todo eso, pero debes de confiar en Dios de corazón. Debes de esperar el tiempo de Dios. Que sea cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Espera el tiempo de Dios, confía en Él y ora cada día. Hoy practica en oración, en voz alta o a solas con Dios. En un lugar aparte y habla con Dios. Hoy estamos ayunando de la indiferencia. Hoy no seremos indiferentes. A los necesitados, los auxiliaré en lo que ocupen. Que Dios te pueda bendecir en este día. Y recuerda, confía en Dios y ora cada día.